Buongiorno cari amigo, muy buenos días de Juan Pablo El giorno es hoy un nuevo allenamento Que allenamento facho Hoy se alena el pectorale Voy a hacer 5 ejercicios Per abrir el pectorale El mio esta un poquino cosi No es cosi tanto voluminoso Pero esta un po a tope Pero estos ejercicios te van a ayudar A abrir un po el pector Aunque la casa torácica Importante Aunque elaborar las espalas Porque las espalas deben ser un poquino largas Cosi el pector Viene anche fuori Cuando elaboramos el pectorale Viene que involucrato la espalda El bicipiti Lo importante Aunque sentir el ejercicio Per la zona donde andiamo a elaborar Voy a hacer 5 ejercicios Voy a utilizar el manubri Voy a utilizar el elástico El elástico Voy a utilizar un peso moderato Moderato Podrei meterle più peso Pero como oggi faccio un circuito No me da el tempo De meter el peso Mientras que meto el peso Su doña nuevamente Que debo iniciar A la hora lo voy a hacer Con un peso estándar Tu a casa Si hay un manubri De 8 kg De 8 kg Va bene Va bene Yo utilizaré uno De 6 kg Vamos a alienar ese pector Ese pector va a quedar Così grande Que tu Vai così guarda Te envié un salutino Ok Primo de iniciare Primo de iniciare Voy a enviarle un saluto A Sergio De Rio de Janeiro Rio de Janeiro Sergio Rio de Janeiro Madreta Pablo Por que no fai un video Para el pectorale Va bene Sergio Vamos a fare oggi Un circuito Tu a casa Lo puedes fare Un circuito O puedes prender Ejercicio Que sea più Acordo Per te Esto me piace Me piace No sé che cosa è Pero me piace Me piace Ok Vamos a Abrir un pochino A riscaldar Un pochino De movimento Movimento A la parte Superiore Donde andiamo a lavorare Un pochino La spalla indietro Indietro Avanti Su Ingiun Su Ingiun Abro Chiudo Abro Chiudo Ecco Vamos a Fare Questo Così Una Spinta Indietro Uno Due Tre Dietro Uno Due Tre Cambio Uno Due Tre Avanti Uno Due Tre Perfetto 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 Faccio Questo Così Vamos a Fare 18 Minuto Vamos a Fare 35 De 35 Segundo De Diciamo De Lavoro Con 15 Segundo Recupero Ok Perfetto Cerco Cerco Timer E Iniziamo Nuestro Circuito Per Abri Il Pettorale Ok 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 Cerco Cerco Perfetto Il timer Che Non Non Vedo Mi Programmi Ok Perfetto Vediamo Ok Sono Sette Ezerzze 35 Segundo De Lavoro Con 15 Segundo De Recupero Ok Iniziamo 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 E E Preparo Respira Profundo Respira Profundo Sera Intenso Sera Intenso Sergio 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 Iniziamo Sergio Iniziamo Sergio Sergio Forza 3 2 1 Iniziamo Con Piegamento Ah No No Aspeta Un attimo Aspeta 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 Sergio Que Meto Meto La Bocina La Caseta Eccolo Eccolo La Caseta Basta La Caseta Io Iba Iniziare Sin La Caseta La Caseta Importantissimo Nos Darà La Señale Ancora No Ancora Metiamole Più Volumen 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 Preparate 3 2 1 Via 4 3 2 1 Nuestro primo Vamos a abrir Vamos a abrir Frio largo que la espada Largo Lentamente Guardo de fronte Guardo de fronte Tra Tra Lento 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 Corpo Diritto 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 Tra Così Ok Lentamente 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 Lento Lento Direitto 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 Ok Tanto Me preparo Para mi próximo ejercicio Guardalo qua Tanto tu reposa 15 segundos Cuesta Mano Tira la gamba De questa forma Que vamos a hacer Vamos a fare questa Ok Lo prendo Largo Va Toco Indietro Ok Tra Perfecto 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 Tra Tra Aunque cueste ejercicio Como ha dicho prima Se sente Aunque el lavoro De De la espada Tra Ok Continua Tra 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 Ok Que cosa fechamos Vamos a cambiar ¿No? Cambio 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 Una mano Sostiene la gamba Va Va Sub Sub Dietro Abante Ok Ok Fue este ejercicio Aunque las personas que yo gano Golf Suf Ah Continuo Sub 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 Ok Perfecto Nuestro próximo ejercicio Nuestro próximo ejercicio Nuestro próximo ejercicio Nuestro próximo ejercicio Guardatelo Salgo Abro Pud Un no utilizaron que piu pesante nuestro próximo ejercicio nuestro próximo ejercicio que vamos a farlo? vamos a farlo aperto aperto chest press, chest press chest press, aperto guardo largo puedes hacer esto también abro chiudo abro chiudo abro chiudo abro chiudo abro abro chiudo ok nuestro próximo ejercicio que vamos a far? vamos a expandir la caza torácica vamos a far el pullover el pullover 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 avanti dietro si tu vas puesto en una panca vas a sentir piu que se expande la caza torácica cierto con piu peso dietro, dietro, dietro ah dietro ah dietro ok perfecto vamos a utilizar los elásticos elástico vamos a hacer un belísimo ejercicio vamos a abrir vamos a far el cuesto ok prepara esquina directa 1 lo tengo lentamente 2 3 va 4 5 6 6 o esto aunque lo puedes hacer solamente con un solo brazo con uno solo vale ok cambia ok ahah perfecto perfecto yo con este circuito lo voy a repetir 3 volte 2 3 la segunda serie ok siempre piegamenti piegamenti largo 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 derrito sostengo los brazos tiro aperto que la espalda no 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 ok no 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 abro 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 ahah ahah estamos laburando qua el grupo principal el pectorale aunque labura la espalda ok como labura como labura ahah si continuo Sergio Sergio como ves ayayayay ok cambio 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 de brazo cambio cambio prepárate ok ok uno ta va esco no es c c c c c cuesta gamba debe estar a tierra da 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 andiamo andiamo da ok adesso con tutte e due tutte e due tutte e due ma ta su aro echiendo su aro echiendo su salgo aro Siendo, su, ah, andiamo, forza, ah, ok, hacemos una pequeña pausa, vamos a hacerlo aperto, 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 el chest press, el chest press, el chest press, el chest press, continuo, continuo con el pullover, chest press, chest press, largo, 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 largo Pueden que quédese, cuál es el valor que cuesta guarda No pico la modifica Cosí la doblamos la parte en quinterna Como acá se aprende un peso Pios superiores Si Si Ok Se siente el pectorale, no basta Basta el pectorale, basta Basta como se siente, basta Basta como se mueve, se labora, labora, labora Vamos a hacer el el pullover Pullover Ya, adorno Lentamente, lentamente Ta 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 Con este ejercicio estamos expandiendo la casa torácica Ok Ok Vamos a utilizar el elástico Me ha portado un elástico troppo fuerte Lo tengo que portar el blu Queda más ligero, pero lo tengo que portar el más fuerte Va bene No hay problemas Y la schiena direita, guardala qua Va Uno Ah 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 Tu puedes abrir de piú Ah Solo que este elástico es Troppo fuerte Ah 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 Uh Uh Andiamo Ah Uh 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 Andiamo con el piegamenti Questo lo voy a fare L'ultimo lo voy a fare con questo Que Que es più ligero Piegamenti 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 Largo, largo Guarda que es largo, largo, largo Lento Lento Questo no es de velocidad Es de hacerlo bene Si 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 Mantente 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 Sergio, Sergio, mantente Uh 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 Ok Si Uh 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 Madre de Dios Questo ultimo sesenta de piú Nuestro ultimo esforzo Nuestro ultimo esforzo Dai Che la fai Che la fai Che la fai Si Si Forza Si 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 Ah Forza Si Si Ah Andiamo Si Andiamo Ah Ay Ay Nessuno te regala niente Nessuno Yo consiglio Yo consiglio Farezco estos ejercicios Almenos Due voltas a la semana Por cuanto tiempo Por cuanto Almenos due meses Due o tres meses Dai Senta madonna Si Continua Continua Si Ok Che la fai 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 Che la Puesto reales Ah 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 Bah Fue este ejercicio La broma aunque El oblicuo Ok 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 Siento Auro Chiudo Siento Salgo Auro Echendo Salgo Auro Está Echendo Salgo Auro Echendo Está Auro Está Echendo Salgo Auro Está Ok Che espray Che espray Vamos a parar de che espray Che espray Normal Che espray Normal Che espray Che espray Largo 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 Podete utilizar Piú peso Piú peso Yo no le meto piú peso Porque Si cambio el peso Se me pasa El tempo Tra Tra Pueden girar Los cibolios Tra 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 Normal Ok ¿Cuál continúa? ¿Cuál continúa? Continúa Pullover 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 Havante Independen Lo Dej 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 ¿Cuál continúa? la caza torácica, utiliza más peso. Voy a ver que es ese y guapo y lindo y bello. Debes esforzarte, esforzarte. Avinarle una sana y correcta alimentación, tropa grasa no va a venir, tanto azúcar, cigareta, no va a venir, tropa. Ok, vamos a parar un poco de la banda elástica, la banda elástica. Nuevamente, facciamolo qua. Tiene la direita va. Largo, da uno a uno. Ok, uno a uno. Uno a uno. Tutte e due. Tutte e due. Va, tutte e due. Uno. Uno. Tutte e due. Uno. Uno. Tutte e due. Tutte e due. Ay, 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 ay. El pectorale. ¿Cuándo el pectorale? ¿Cuándo el pectorale? A laborato, se ve più gonfio, no? Più gonfio, più gonfio. Aunque la espalda la habíamos laborato el giorno de oggi. No te dimenticare de, como de tu primo, avinarle ejercicio aeróbico. Por ejemplo, hoy habíamos fatto pectorale. La próxima volta falle un pochino de gamba. Così troviamo l'equilibrio. Porque troppo grande sopra. Y sotto così, no va bene. Cerquemos sempre l'equilibrio. Sergio, ¿cómo andato la realidad del circuito? Certo, yo falto con usted en circuito. Tu a casa lo puede far de uno en uno. Cuando falle palestra o en casa falle tres ejercicios sin safar el circuito. Lentamente. Usa un buen peso y verás resultados. Siempre y cuando tú lo fás de dos a tres vueltas a semana, al menos por cinco o seis meses. Lo importante de todo esto es crear hábitos. Porque si tú lo fás una volta, es como si no fás niente. Ok, vamos a hacer un pochino de stretching, stretching, stretching. Guarda, guarda mis pectorales. Guarda. Saluto, saluto. Saluto. Meta to une. Ai, 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 ai. Esté petto. Guarda tomati. No mani, no mani, voy a sentir un pochino la fatiga, la fatiga. ¿Va bene? No importa. Tomani. No mani faccio anche un pochino de gamba, la prossima volta faccio un pochino di ejercicio aeròico. Guarda. el core debe estar en forma en forma y el core no está en forma no se puede para los altres, sub en yu, abro, cuido, abro, cuido, abro, cuido, ok pues si plazo avante, sub nuevamente, sub, ok, mano en el gomito, hay que una espinta en dietro, con la mano siempre en dietro, en dietro, ok cambio de en dietro, cambio, 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 avante, 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 eco es, perfecto, perfecto, por el giorno de hoy, habíamos finito, si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso, ayúdame a salir, enláxame tu comento, condivide el vídeo con con cualquiera persona que le pueda ser útil, gracias a todos, de cuore, Paulo, ah 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 ah, todo está